Música Según autoridades de seguridad, hay denuncias contra la banda Mitopadilla por cometer delitos de asesinato, homicidio, avigeato, robo de vehículos, robo de ganado, portación ilegal de armas de uso prohibido, secuestro, violación, hurto y amenazas. El delincuente muchas veces se mueve conforme a las presiones que le ejerce la autoridad. La movilidad del disto y delincuente es una característica muy común y es de esperar que ellos al verse acorralados por la autoridad policial, al ver la presencia policial en la zona, pues busquen otro teatro de operaciones, otro departamento aledaño. Han tenido movimientos también en el sector de Lloro, en determinado momento quisieron desplazarse hacia el sector de Comayagua también y tener una alianza con los famosos Espinosa. A esta agrupación se le acreditan aproximadamente 26 homicidios de los cuales ya han sido identificados Carlos Arturo Funes Zelaya, Orlin O'Neill Funes Pavón, Carlos Aldubín Funes Pavón, Alexis Manuel Reyes Vargas, Edgardo Reyes Antunes, Oscar Obdulio Cruz Alcerro, María Evelia Pacheco, Darío Zacarías Avilés Pacheco, Andrés Hernández, Bessi Jocelyn Avilés Pacheco, Giovannis de la Cruz Fuentes, Bessi Maribel Avilés Pacheco, Santos Obdulio Antunes Juárez, Eusebio Méndez Antunes, Ubaldo Augusto Padilla Mejía, Del Mereliu Mesa Colman, José Gabriel Funes y Kevin Lanza. El grupo central digamos alrededor de 20 o 25 personas pero realmente es un grupo bastante más grande que tiene operaciones en varios lugares pero estamos bajo la instrucción del presidente de la república de capturarlos a todos porque uno que se quede es sumamente peligroso así que andamos tras de eso, no tienen comodidad, andan huyendo, los estamos siguiendo y los vamos a capturar. En 2019 autoridades policiales ya registran la captura de siete miembros de la banda. A lo largo de este año 2019 la Dirección Policial de Investigaciones detuvo durante el mes de enero cuatro supuestos integrantes de esta estructura delincuencial a los cuales se les vinculaba a muertes múltiples acaecidas en ese sector de los municipios del norte del departamento de Olancho. Posteriormente en los días que vinieron del enfrentamiento las fuerzas de seguridad del estado han detenido tres supuestos integrantes más. Uno que fue detenido en la ciudad de Comayagua por la Fuerza Nacional Antiexorción de Maras y Pandillas y dos que fueron detenidos por la Dirección Policial de Investigaciones en conjunto con otras direcciones de la Policía Nacional, uno en el barrio Los Ángeles de la ciudad de Santa Rosa de Copán y otro en la colonia Abraham Lincoln de esta ciudad capital. Pero existen otras dificultades para identificar a todos los miembros de la banda. Hay cierto tipo de miembros que conforman esta estructura criminal que le aseguro que incluso si lo buscamos el registro nacional de las personas no van a aparecer, son personas que han nacido y se han criado en esas montañas en las cuales nunca les ha interesado tener un registro, nunca les ha interesado tener una tarjeta de identidad y asentarse como corresponde a cualquier ciudadano. ¿Esto dificulta la operación? Así es, es una dificultad porque al final son personas que a la hora de establecer un patrón es imposible poderlo hacer. ¿Habrá menores de edad e involucrados? No hemos identificado menores de edad colaboradores, sí, pero menores de edad operando no lo hemos identificado, pero no sería tampoco de extrañar que de momento esté conformado también alguno que otro menor de edad también en lo que recibo que ha quedado esta banda. Expertos en derecho penal explican que las penas que deberán cumplir los miembros de la banda Mito Padilla dependen de los delitos por los que sean declarados culpables. Eso va a depender en cuanto a qué acciones va a presentar el Ministerio Público, qué hechos puede probar, qué medios de prueba puede aportar para presentar un requerimiento fiscal. El requerimiento fiscal una vez admitido por el juez, ¿verdad? Se somete al proceso ya de juzgamiento, ¿verdad? Se evacúan los medios de pruebas y de esos medios de prueba puede resultar que le atribuyen una responsabilidad y pues que le puedan imponer una pena por algunos delitos. Por otros delitos, pues se puede exonerar de responsabilidad y pueden venir lo que son los concursos de delitos, ¿verdad? Los concursos de leyes, cuando una acción se subsume en otra u otra sea necesaria para otra. La cantidad de años va a determinarse en base al número de delitos que se impongan y el número de condenas que se impongan en base a esos delitos. Estaba viendo unos apuntes, ¿verdad? En los medios de comunicación de que son aproximadamente unos 10 delitos, supuestamente, asociación ilícita, asesinato, hurto de ganado. Entonces, si vamos hablando de eso y ponemos un caso hipotético y el peor caso, ¿verdad? Podría ser incluso hasta unos 100 años, ¿verdad? Sin embargo, pues el trabajo de los defensores también y que se les puede exonerar de alguna responsabilidad o que se demuestre que algunos son inocentes o otros son culpables, pues también pueden bajar las penas, ¿verdad? Hay grados de complicidad, hay delitos tentativos también, ¿verdad? A los tres capturados la semana pasada ya se les sigue un proceso judicial. En el caso de Bayron Fabricio Serrato Padilla, un juez de letras de lo penal le dictó autodeformar el procesamiento por el delito de almacenamiento ilegal de arma de fuego de uso comercial con la medida de prisión preventiva. Quedará preso por peligrosidad. Según las autoridades de seguridad a Bayron Fabricio Serrato, capturado en el departamento de Comayagua, se le sigue un proceso judicial en ese mismo lugar, mientras que a Benito Serrato Martínez, capturado en el departamento de Copán, fue trasladado y se mantiene bajo reclusión en el centro penal de La Tolva, en El Paraíso. En el caso de Darío Méndez Celaya, capturado en Comayagüela, a él se le mantiene en el departamento de Olancho, donde se le sigue el proceso judicial. Denis Salgado, Noticieros Hoy Mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!